Aduana y Policía Federal allanan empresas y bancos. Gastón, ¿qué entendés? Sí, exactamente, Chiche. En estos momentos, en un operativo en conjunto personal de la Policía Federal y personal de la aduana, por supuesto, están allanando diferentes bancos porteños. Estamos en el detalle ahora en un rato. Ya vamos a ampliar todo este operativo. Hay un amplio operativo en bancos de la capital federal. Lo estoy buscando. Ahí estábamos con respecto a eso. Me parece que no tiene que ver con alguna cuestión, algunas maniobras fraudulentas que han detectado a través de la aduana. En un ratito ya vamos a ampliar todo completo, pero hay un amplio operativo personal de Policía Federal. Hay dos o tres divisiones de la Policía Federal trabajando en concreto con respecto a este detalle de último momento, Chiche. Bueno, vuelvo con Roberto, el general Pinto. Sí, Roberto, perdón. Gracias por hablarlos. Digo, ¿por qué? ¿Por qué Lecherita estaba...